Fraternal saludo, querida Iglesia en Colombia. Hoy desde Bogotá, Distrito Capital, en el Congreso de la República de Colombia. Y a mis espaldas, la escultura Resiliencia, en honor a la gran resiliencia colombiana ante la adversidad. Y saliendo de la reunión de la Mesa de Expertos de la Comisión Accidental de Protección a la Infancia, la Niñez y la Adolescencia, sea entonces el momento oportuno para convocarles nuevamente a toda la Iglesia Nacional en todo el territorio para que este 31 de octubre del 2023 levantemos el gran clamor de adoración y de oración a nuestro buen Dios por nuestra infancia, por nuestra niñez, por nuestra adolescencia y por nuestra juventud. Sabemos que la familia está bajo ataque, un ataque frontal de diversas doctrinas y diversas ideologías que a nivel global se están formando y se han consolidado desde hace mucho tiempo. Y Colombia no es la excepción. Defendemos causas, no organizaciones, no nombres. La causa provida, porque la vida inicia desde la concepción, lo dice la ciencia, lo declara también la Biblia. Defendemos las dos vidas, porque las dos vidas importan. Defendemos causas como Con los niños no te metas, porque los niños y las niñas son de Dios. Y más vale que cualquiera se date una piedra al cuello y se lance a la profundidad del mar que atentar o hacer tropezar a uno de estos pequeñitos o pequeñitas. Así de que este 31 de octubre del 2023, desde tu congregación u organización, sea una fundación, desde tu hogar, levanta un momento de clamor para pedir perdón, de adoración a nuestro buen Dios y digámosle a todo el mundo que Colombia es provida, que Colombia es verdadera profamilia, no como la falsa que hay por ahí. Que defendemos las dos vidas, que defendemos contra el miserable delito y pecado de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Sea el momento oportuno para convocar a toda la iglesia en Colombia, incluso si nos quieren acompañar desde otras partes del mundo. Sea el momento, como dice la Biblia, de la manifestación de los hijos e hijas de Dios, porque es un anhelo ardiente de la creación. Sea el momento para convocar a hambre y sed de la palabra de Dios, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por favor permanece pendiente, porque estaremos compartiendo los blancos y las peticiones de oración. Y sea el momento también oportuno para que clames por tu familia, para que clames porque en el Estado y en el gobierno hayan suficientes proyectos de ley y leyes que ayuden a nuestra infancia, a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a nuestra juventud. Dios les continúe bendiciendo y un abrazo fraterno de todo corazón.